Bueno, vamos al siguiente tema, se llama Canción Aponte, forma parte de las canciones tranquilas, románticas, y dice así. Déjame entrar en tus sueños, déjame un par de segundos y después gozaré la lluvia azul. Déjame cambiar el viento, déjame quitar tus miedos, déjame pasar por el café central y tocar. Déjame cambiar el viento, déjame pasar por el café central y tocar. Déjame cambiar el viento, déjame entrar en tus sueños. Déjame respirar el aire azul y gozar en tus sueños. Déjame cambiar el viento, déjame pasar por el café central y tocar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!